Escucha esto. Zeus y Odín son dos figuras mitológicas de culturas diferentes, pero tienen algunas similitudes interesantes. Uno, tanto Zeus como Odín son considerados dioses supremos en sus respectivas mitologías. Se les atribuye poder y autoridad sobre otros dioses y seres. Dos, ambos desempeñan un papel importante en la creación del mundo según sus respectivas mitologías. Zeus es visto como el creador del mundo en la mitología celta, mientras que Odín es conocido por dar forma al mundo en la mitología nórdica. ¿Cuál es tu favorito? Tres, conexión con la sabiduría. Tanto Zeus como Odín están asociados con la sabiduría y el conocimiento. Odín, por ejemplo, es conocido por sacrificar un ojo en el pozo de Mimir para obtener sabiduría, mientras que Zeus es a menudo retratado como un líder sabio y astuto en las leyendas celtas. Cuatro, ambos dioses también tienen una conexión con la guerra y el combate. Odín es el dios de la guerra en la mitología nórdica y es conocido por su valentía en la batalla. Zeus, aunque no es específicamente el dios de la guerra en la mitología celta, a menudo se le atribuye la habilidad para liderar a sus seguidores en batalla. ¿Cuál es tu favorito? Aunque pertenecen a culturas diferentes y tienen sus propias historias y características distintivas, estas similitudes sugieren algunos temas universales que se encuentran en las mitologías de diversas culturas. ¿Cuál es tu favorito? Gracias por ver el video.